El día de ayer pasó algo muy, muy, muy... Creo que no hay suficientes palabras para describirlo Loco, perturbador, decepcionante, increíble, revelador Yo creo que hay muchísimas palabras que podrían describir el suceso que ocurrió Ayer por la tarde noche se descubrió que el Chocas tiene una cuenta O inclusive múltiples cuentas extras o multicuenta en Twitter En la cual se dedica aparentemente a contestarle a haters ¿Sabes? O sea, el Chocas no queriendo utilizar su cuenta principal Por motivos que suenan a mucha excusa realmente Que veremos más adelante Corriendo el riesgo de que cometan un strike Porque el Chocas borró el directo de ayer justamente Donde explotó y dio todas las declaraciones Pero que en la que aparentemente Les digo, en palabras del Chocas La utiliza pues para poder contestar a haters Ya que con su cuenta principal pues Podría ser muy peligroso para las personas que lo están hateando Porque se les podría hasta cerrar la cuenta Por la cantidad de personas que iban a ir a contestarles Y bla, 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 ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito las pruebas Qué es lo que se ha encontrado Qué fue lo que dijo el Chocas Y vamos a ver el cómo Al menos para mí El Chocas ha perdido como que muchos puntos ¿Sabes? Y que ha destruido algo que no sé si él lo estaba haciendo de manera consciente Yo creo que era más de manera inconsciente Algo que él inconscientemente estaba creando Y desafortunadamente con esto que pasó ayer El cabrón lo acaba de destruir en un par de minutos Y la verdad es que en cierta manera me enoja Porque era algo muy bueno para todos los streamers No solamente para el Chocas Sino para todos los streamers Pero bueno, me estoy adelantando Vamos a pasar un poquito hacia las pruebas Bueno, pues resulta y resalta que como les digo Se le ha encontrado una cuenta secundaria al Chocas Y en su directo, que les digo Como lo borró, pues no vamos a poder verlo Pero esto es una captura de su directo En la que el Chocas se mete a Twitter En una pestaña de incógnito Que se puede ver aquí Pero que se loguió en Twitter Y se ve que no es su cuenta Que es la cuenta de alguien más De una tal Kathy Bippy Y a los dos segundos el Chocas se da cuenta Minimiza la pantalla Y se mete a su Twitter real Ya de ahí lo van acusando De que aparentemente tiene otras multicuentas Pero a saber si eso es verdad Lo que sí está ya bien confirmado Es que el Chocas Esta cuenta de Kathy Es efectivamente de él Y bueno, aquí tenemos un clip de el Chocas En el que efectivamente está reconociendo Que la cuenta de Kathy Bippy Efectivamente es de él O sea, el punto El punto entero es que tengo yo O sea, la persona está muy sorprendida Porque tengo una cuenta secundaria de Twitter La respuesta es Sí, la tengo O sea, es que O sea, entonces Soy TT porque me han descubierto Que tengo una cuenta secundaria de Twitter Sí, la tengo Es mía Es mía esta cuenta de Twitter O sea, eso es la sorpresa Yo creo que hay mucha gente Que ya sabía esto O sea, yo creo que hay mucha gente Que ya sabía que esta cuenta era mía Realmente O sea, yo ya tengo muchísimas menciones Desde hace Tres o cuatro meses De Chocas, esta es tu puta cuenta Se nota Es tu puta cuenta No sé qué Sí, me hice una cuenta hace meses Y porque no quiero Flamearme con la peña Muchas veces Por mi cuenta main Lo he hecho Es cierto O sea, esto es verdad Esto es cierto Y pues bueno Ahí tenemos al Chocas Admitiendo la cuestión De la multicuenta Y dentro del directo Creo que en el extracto Que vamos a ver Lo llega a mencionar No me acuerdo muy bien Pero dentro del directo El Chocas Se pone a decir que Ah, la cuenta la suspendieron Mi cuenta secundaria Porque le empezaron a decir Oye, ya no se puede ver La cuenta de Kathy ¿Qué pasó con la cuenta de Kathy? Dentro del mismo directo Donde él admite Que la cuenta de Kathy Es de él Le empiezan a preguntar Sobre la cuenta de Kathy Que ya no se puede acceder Y él dice Ah, probablemente La habrán suspendido Por múltiples reportes Y pues bueno Aquí podemos ver Que dice que La cuenta no existe El problema Es que cuando una cuenta Es suspendida Por reportes Pues la leyenda Que sale es esta Cuenta suspendida Porque incumple Las reglas de Twitter Cuando una cuenta Dice que no existe Es porque La persona dueña De la cuenta Ha eliminado La cuenta como tal O la ha dado de baja Directamente Entonces aquí Podríamos decir Que el Chocas Mintió con el hecho De que Oh, es que probablemente Ya la tumbaron Por los reportes Cuando No Todo parece indicar De que el Chocas Durante el directo Que más adelante Lo vamos a ver En cierto punto En el que estaba comiendo Aparentemente Se fue por una servilleta Y en realidad Lo que fue Aparte de ir por la servilleta Fue aprovechar ese tiempo Para dar de baja La cuenta Y como que Recular un poco O no sé Y bueno Aquí tenemos el tweet Donde pone Le petan El Chocas Preguntas Y las ignora El Chocas Dos puntos Un segundo Gente Voy por una servilleta La servilleta Dos puntos La cuenta de Katy No existe Y aquí es donde Tenemos el contexto Al Tarkov Volverás Probablemente sí Os importa que vaya Un segundito Por una servilleta Aquí la gente dice Vean Es que como va Por la servilleta Antes de ir Por la servilleta Vean como Como agarra Su teléfono Si solamente va a ir Por una servilleta Yo soy de las personas Que aunque nada más Vaya En mis directos Me pasa Que digo Ahora vengo Voy a servirme Un poco de agua Y tomo el vaso Antes de irme También agarro el teléfono Es una maña Es una costumbre Que tengo No sé por qué La puta dependencia A los teléfonos Que tenemos Es por eso No sé por qué Me hago tonto Pero podría ser Es el caso Pero pues Parece ser que Las pruebas Demuestran Que efectivamente El chocas Aprovechó el momento Para ir Por la servilleta Y esos minutitos Los aprovechó Pues para eliminar La cuenta de Kathy Que en realidad No tiene mucho sentido Que haya eliminado La cuenta Porque el mismo Terminó admitiendo Que la cuenta Era de él ¿Sabes? Entonces como de que Qué sentido tiene Que ahora mismo Se ponga a eliminar La cuenta Si ya admitiste Que la cuenta es tuya El lado sería Que pues probablemente Le podrían empezar A sacar tweets Que él admitiendo Que la cuenta es de él Pues se los pueden echar En cara Probablemente por ahí Vaya la situación De el haber borrado La cuenta de Kathy Ahora esta cuestión De la cuenta Secundaria Tiene muchos puntos malos Y vamos a irlos Desgranando uno por uno Pero principalmente Uno de los más grandes Es la hipocresía Del chocas Que la vamos a ver En dos partes Primero vamos a ver Esta parte de aquí Y después vamos a ver La parte de la De la hipocresía Con el Mariana Eso lo dejo al final Porque a mí en lo personal Es como que La que más me jode ¿Sabes? O bueno Cuestiones personales Pero primero vamos a ver Esta primera parte De la hipocresía Que les digo ¿No? Bueno aquí tenemos Este clip De el chocas De qué es lo que piensa El mismo chocas Sobre pues justamente Las cuentas candado ¿No? O las multicuentas Mierda Y bueno Ni mencionar Las típicas cuentas candado Y que bueno Es que ya la gente Que tiene cuenta candado Me da ganas de defecar Y sé que hay mucha gente De aquí que me seguís Que tenéis cuenta candado De verdad Si no tenéis la personalidad Como para tener una cuenta main Con la que decir Toda vuestra mierda Quedaros callados ¿Vale? Quedaros callados Si no tienes los cojones De decir las cosas a la cara No las digas tampoco A la espalda Putita ¿Eh? Si no tienes los cojones De decir las cosas a la cara No las digas tampoco A la espalda Putita ¿Eh? Las cuentas candado Me las paso por los cojones ¿Vale? Yo si tengo algo que decir Te lo digo desde la cuenta main ¿Vale? Yo si tengo algo que decir Te lo digo desde la cuenta main ¿Vale? Yo si tengo algo que decir Te lo digo desde la cuenta main Y pues bueno A esto me refiero Con que demuestra hipocresía Porque pues Se pone a decir Que si tengo algo que decir Te lo digo desde la cuenta main Y bueno No todo va a ser cachetadas Para el chocas Ya saben que yo acostumbro Te cacheteo por un lado Y te masajeo por el otro ¿Sabes? Porque No todo es malo ¿Sabes? Dentro de lo malo Se pueden encontrar cosas buenas O cosas que no están tan mal O cosas que están sacadas de contexto Esto aplica para prácticamente Todo en la vida ¿No? Ahora Yo en lo único En lo que defendería El chocas Por lo de tener la cuenta secundaria Y contestarle a haters En la cuenta secundaria Que ya de por si Me parece algo bastante lamentable Más allá de otros aspectos Que también los vamos a ver Más adelante Es el hecho De la publicidad Que le puedes dar A ese hater Y me explico La mente del hater Funciona así ¿Por qué? No tengo ni puta idea No soy psicólogo Así que no sabría decirles Pero el hater Piensa así Ok A mi el chocas Me caga Ok Voy a seguir al chocas En twitter Y en sus redes sociales Y voy a ver sus directos ¿Por qué? No sé Soy hater Soy imbécil No hay explicación Así es como funciona un hater O sea Esto es real A mi me ha tocado En una medida ínfima Con dos cabrones Contados Al menos hasta donde Yo sé Y el chocas Y el chocas La de tocar miles Y miles De cabrones Así funciona La mente del hater Me cagas Te odio No te soporto Perfecto Te voy a seguir en twitter Voy a ver tus directos Voy a ver tus videos Y voy a estar comentando mierda ¿Por qué? Porque no me caes bien Porque soy hater Y soy un imbécil Y así funciona mi cerebro Ok Va Chido Ahora Muchos de estos haters Lo que quieren es atención Les encanta la atención Porque no se las dieron en casa Porque fueron niños no queridos Porque No sé Por miles factores Pobrecitos Pues no les tocó Cosas buenas en la vida Y el chocas Contestando con su cuenta Maiden Les estaría dando publicidad Y ustedes dirán Es que no tiene sentido Tartaga ¿Qué es lo que estás diciendo? Es que Sígueme en el trip Y pon atención A lo que te he estado diciendo Los haters del youtuber En este caso O el streamer En este caso tiene nombre Es chocas Los haters del chocas Lo siguen en sus redes Yo sé que no tiene sentido Pero eso pasa Y así funciona el hater Entonces Si los haters lo siguen Y el chocas Se pone a contestar En su cuenta main A otros haters Esos haters Que ya siguen al chocas Van a seguir al otro hater Porque Así funcionan Las ratas Y las cucarachas Van y se juntan Entre ellas Porque pues El sentimiento De colectivismo O sea Odias al chocas Ah yo también Tenemos que ir juntos Por la vida Entonces de cierta manera Pues les da publicidad Y estos cabrones Se alzan Ayuda a que entre haters Se identifiquen Y se junten Y entonces Unan fuerzas Por así decirlo Que vaya fuerza de mierda Pero unan fuerzas Y se pongan a tirarle Más mierda al chocas Pero ahora en grupo Entonces Ese sería el único punto Al menos el que se me ocurre Por ahora Probablemente si le doy Más vueltas Podría llegar a defender Al chocas Por otro aspecto Pero esto es lo único En lo que yo lo defendería Y entendería Por qué no contesta A los haters Desde la cuenta main Por la cuestión De no darles atención Que es lo que quieren Que al final Se les está dando atención Pero se les está dando La atención Con una cuenta Que no tiene repercusión Y además Pues no darles publicidad Que pues Es entendible Pero de ahí en fuera O sea Todo lo que ha estado haciendo El chocas Y todo lo que se ha estado Demostrando con el chocas Con lo de esta cuenta Secundaria Es que no O sea No hay por dónde Defenderlo Más allá de eso Y no es tanto defenderlo Sino más bien entenderlo ¿Sabes? O sea Porque yo no justifico Lo que dice el chocas En esa cuenta De hecho les digo O sea Hay algo del Mariana Que a mí en lo personal Me parece muy mal Y muy hipócrita Por parte del chocas Pero bueno Ya lo iremos viendo Esta es otra de las cosas Culeras ¿No? Que se han visto Que es el chocas Metiéndose con Auron ¿No? Y tenemos aquí Este tweet De la cuenta de Cathy ¿No? Que dice Lo he entendido perfectamente Chocas está top 1 de subs Y top 1 de vistas Este año Es literalmente El streamer top 1 Ahora mismo Y dices que es mejor Auron Porque streamea menos horas Con más views Siendo un youtuber famosísimo ¿Qué tiene más mérito? ¿Chocas o Auron? O sea ya Yo entiendo Que el chocas Sea un streamer top Y que él Se crea ser el top Pero esto ya Ya rebasa niveles De egocentrismo Muy cabrones Que se le han criticado A otras personas Y que aquí Pues también Sería interesante Pues puntuarlas ¿Sabes? Como de Mijo Bájale un chingo ¿Sabes? O sea yo entiendo Que esto del streaming Te guste Pero Pero bájale ¿Sabes? Como que tiene Y esto yo lo hablaba Con el informante De hecho Estas son palabras de él Como que este cabrón Está muy obsesionado Con la cuestión del streaming Y parece ser que sí O sea Al principio era como que Ah bueno Pues se avienta 10-12 horas Es normal Es el chocas Pero o sea Viendo este tipo de cosas Es que Ahora como que más piezas Van encajando Dentro de esa Como obsesión Por así decirlo Que no tiene tanto de malo Pero o sea Ya estás llegando A este punto De o sea Te estás alzando demasiado Mijo O sea Háztelo ver Mírate en el espejo Relájate un chingo Ve a terapia Hazte una puñeta Chingate un chocolate Vete de vacaciones Y respira un chingo Porque Te me estás alzando Muy cabrón Otro ejemplo De lo que hace con la cuenta Esta de aquí No se puede ver Pues lo que sale Pero es Ari Gameplays De aquí lo podemos ver En el arroba Y pone Buenas lolas chiqui O sea Imagínate lo mal Que se vería el chocas Desde la cuenta main Desde arroba El chocas Poniendo Buenas lolas chiqui ¿Sabes? O sea No creo que estaría La gente Y mucho menos Juan Y la misma Ari Muy de acuerdo Con el comentario O quien sabe No sé Pero a mí se me haría Un poquito mal De mal gusto Porque no sé Cómo está la amistad Entre ellos Aquí hay otras capturas De una pelea Que tuvo el chocas No hace mucho De hecho La semana pasada Con una artista Que la chica pone Que patéticos Los chicos Que me han venido A lloriquear Por el chocas Tío Y el chocas En la cuenta secundaria Le contesta Bueno Más patética Eres tú Artistucha Que no la conoce Ni en su casa Y una zorra envidiosa Frustrada La puta madre Por el éxito De los demás Tuiteando un poquito Para rascar likes No sé quién es La que llora Amiga Jaja Nos hemos reído 25k de personas De ti No pasa nada ¿Por qué mis menciones Huelen a smegma Otra vez? Dos likes Y cuatro comentarios O sea La repercusión Que tiene Esta hater Porque eres una Buscafama patética ¿Qué va a hacer? No ¿Qué va? ¿Qué va a hacer? Chiqui Madura un poquito Es como de Wow Chocas Mijo Bájalo un chingo Pero bueno Aquí ya entramos En la cuestión De 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 lo que les digo Que a mí es donde más Me decepcionó Güey Sabes Y de cierta manera Me molestó Sabes Porque Cuando pasó Lo de los premios SESLAND Y que el chocas Ganó a streamer Revelación Todos ustedes O por lo menos La gran mayoría De mi fandom Sabe Que yo fui de las personas Que pensó que fue Un robo Por así decirlo Se lo merecía más El Mariana Y eso lo vimos También en un extracto Que grabé En cuanto a números De manera objetiva Y sacando estadística El Mariana Era quien se merecía El premio Y el chocas Incluso Cuando recibe El premio Dice que le dedica El premio Al Mariana Entonces en su momento A todo mundo Nos pareció algo Muy noble Algo Muy humilde Y cuando yo vi Esta captura Me pareció Increíblemente Hipócrita Y fue así como Las palabras Del chocas Perdieron prácticamente Todo el peso Al momento de yo Leer este tweet Que es este de aquí El silver Que fue otra De las personas Que no le pareció El hecho de que No haya ganado El Mariana Pero bueno Ese no es el punto El punto es el tweet De aquí abajo En el que Katy O el chocas Pone Si vamos Que el chocas Tiene 25 mil subs Que no va a llegar El Mariana En su vida Yo al leer esto Fue así como Como en los Simpsons Cuando a Rafa Dicen Mira aquí se ve El fotograma Donde se le rompe El corazón Así lo mismo Fue así como De no mames O sea No es que estén Inguneando al Mariana Pero están inguneando Al Mariana O sea Diciendo que el morro Jamás en su vida Va a tener 25 mil subs Y es como de Güey o sea Simón está bien Tienes un chingo De relevancia Tienes un chingo De subs Pero el poder Adquisitivo De tus suscriptores No es Directamente proporcional A qué tan mejor Streamer eres Que otro Güey Sabes O sea No sé A mí me pareció Bastante hipócrita Bastante desagradable Por parte Del chocas Y Y no sé O sea Me pareció Muy mierda Por su parte La verdad Y otra de las cosas Que esto es lo que les digo Que fue lo que De las cosas Que más me molestó Más allá de lo del Mariana No es tanto lo que dice Dayo Pero va un poquito De la mano De lo que dice Dayo Dayo pone Años De tanta De tanta gente Esforzándose Para que se entienda El daño Que pueden traer El anonimato En internet Y el ciberbullying Se han borrado De un plumazo Frente a una audiencia De 60 mil personas Yo no considero Que lo que haya hecho El chocas Haya sido ciberbullying Era contestación Pero les digo Es mi opinión ¿Sabes? Yo en lo personal Yo he visto Yo he vivido Y yo he hecho Esto de aquí Ya sé que ya dije La palabra Pero no voy a repetirla Porque quiero monetizar Este video Y YouTube está Medio, medio, medio ¿No? Y lo que hizo el chocas No es O sea No es O sea Son contestaciones A haters Porque o sea Se ofenden mucho De que Uy el chocas Lo que hizo Eso es ciber Ve y la chingada Y es como Y lo que le hacen a él O sea Porque eso no lo condenan ¿Sabes? Como a él le llegan En más Y dirán No es que él tiene más números Pues no La cuenta de Kathy No tiene los números Que tiene el chocas ¿Sabes? Es como que No aplica tanto Entiendo el punto de Dayo Pero no lo comparto tanto Pero digo que va De la mano De lo que yo quiero decir Porque A lo que me refiero Es que No sé si el chocas Hizo esto de manera Consciente O inconsciente Yo creo que lo hizo De manera inconsciente Pero el chocas De manera inconsciente Empezó A construir Un camino Muy bueno Para los streamers Y con esto Que hizo Lo acaba de destruir En cuestión de minutos Me explico El chocas Empezó a tomar relevancia Por su forma Por su forma de contestarle A los haters ¿Sabes? Y otros motivos Pero algo de lo que Más caracteriza El chocas Cuando yo A alguien de internet Que sabe del mundillo Le digo El chocas Lo primero que va a pensar Es en Me follo a tu madre ¿Sabes? Cállate la boca Esas son las formas Esas no son las formas Esas no son las formas Pero conforme Ibas conociendo Y te ibas dando cuenta Cómo es el chocas Al menos Como el personaje Lo ibas entendiendo mejor Y lo ibas aceptando más Y esto de cierta manera Estaba abriendo un camino O estaba construyendo Un camino Que le iba a permitir Al resto de streamers O nos iba a permitir Al resto de streamers Me incluyo Porque ya soy streamer El poder contestarle A los haters Porque muchos streamers Tienen este problema De que el hater Los haters Mejor dicho Están Los haters Están Tire y tire mierda Y el streamer Contesta Y al rato viene La gente ofendida De Ay ¿Por qué le contestaste? Ay Al Capón ¿Por qué le contestaste A la gente así? Ay Rubius ¿Por qué le dijiste eso? Ay ¿Cómo contestas así? La chingada Y bla 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 O sea Al streamer Le pueden tirar mierda y media Porque Ah no Está bien Pues es streamer Es normal Es parte del trabajo Pero si uno contesta Como streamer Ay no Muy mal Tiene que dar una imagen Y que no sé qué No cabrón Soy persona Al final del día Simón Me dedico a la creación De contenido Y tengo el título De streamer Simón Pero al final del día Soy persona Si a ti como persona Van y te mentan la madre Tú le vas a mentar La madre de regreso Eso es bastante obvio O le vas a dar un cachetado Dependiendo de qué tan agresivo seas Y yo como persona Igual Si viene un imbécil A mentarme la madre Pues se la voy a mentar De vuelta Que yo tengo una audiencia Bueno pues Qué chingón por mí Porque me está yendo bien En mi trabajo Pero no me voy a limitar O no me voy a aguantar A tres, cuatro imbéciles O doscientos Dependiendo la cantidad De haters que tenga el streamer A que me estén tocando los huevos Que me estén mentando la madre Que me estén diciendo De pendejadas Que me estén diciendo Que mi esposa Que no sé qué En el caso de Juan Guarnizo Cuando pasó lo de la cama Que mi esposa esto O el otro No voy a estar aguantando Pendejada y media Y no más porque Ay soy streamer No Y el Chocas Estaba creando este camino El Chocas estaba construyendo esto Les digo Yo creo que de manera inconsciente Pero lo estaba creando Y iba por muy buen camino Estaba normalizando El que el streamer conteste Porque tiene que ser algo Que se normalice Y quiero aprovechar esto Ahora que el tema del Chocas Es viral Para que Porque yo sé Que otros streamers me ven Para que entiendan Este mensaje Normalicen el contestarle A los haters Igual y no de la misma manera Que contesta el Chocas Obviamente no Pero que se normalice Y que ya la gente Y la audiencia Se haga al pedo De que Güey Si Si Hater A Insulta a streamer A Streamer A También Va a replicar ¿Sabes? Porque al final del día Es humano Güey Y eso se tiene que normalizar Y desafortunadamente El Chocas Con esto que hizo A mi forma de verlo Puso una piedra enorme En ese camino Que estaba haciendo Ahora tocará O hacer el camino Por otro lado O hacer una vuelta En ese camino Yo sé que mi analogía Suena un poco pendeja ¿No? Pero ese es mi punto O es otra de las cosas Que más me decepcionó De esto Porque el Chocas Iba en un muy Muy buen camino Construyendo ese camino Y con esto De la multicuenta Se ha ido A la puta Ahora Hay mucha Mucha info De esto En Twitter Gente está subiendo Links de la Wayback Machine Donde se puede ver Todos los tweets De la página Si los quieren ir a ver Vayan a verlos Yo nada más Les muestro esto Y vamos a ver Que fue lo que dijo El Chocas En ese directo Es un extracto De unos 13 minutos No lo vamos a ver todo Con el riesgo A que el cabrón Me vaya a meter strike Porque estaría En todo su derecho De meterme strike Porque ya que él Borró ese directo Podría meterme el strike Pero bueno Esperemos que Que no me lo tumbe Chocas No seas mamón Por favor Te lo suplico Quiero comer Y bueno Este es el clip Una barbaridad Y hacer bullying Desde una cuenta Si creéis que es eso Iros de este puto stream De verdad Iros de este puto stream No os quiero aquí O sea Encima de que hago eso Lo podría hacer Desde mi cuenta main Y no pasaría nada Porque literalmente Lo hago aquí cada día O sea Lo que he hecho En esa cuenta de Twitter Es lo mismo que he hecho aquí O hay comentarios Racistas Homófobos En esa cuenta de Twitter No Con la cuestión Chocas Le está mentando La madre Pero en Twitter Sí que ves Sí que ves el nombre Sí que ves un arroba Sí que ves un nickname Sí que ves un perfil Y ahí sí ya le puedes dar publicidad ¿Sabes? Mucha gente Creadores de contenido Y gente lo sabían Y conocían esa cuenta mía No voy a decir quién es Por respeto Pero lo sabían Y no pasa nada Y yo no lo voy a cubrir No lo voy a cubrir Y qué bueno que no dijo nombres Porque de cierta manera Hasta los ponen un compromiso O sea con la de mierda Que está saliendo Hasta los ponen un compromiso Diciendo nombres Hay mucha gente Que ya lo sabía Esa cuenta Y no la He tratado de No he tratado de evitar La pregunta Ni mucho menos Lo habéis dicho Pues contesto con honestidad Ni más ni menos ¿Qué es una puta caga De ellos parece mal? Perfecto tío A mí no me parece mal Yo hice lo mejor para mí Y lo mejor para mí Era desfogarme Con esa panda de retrasados Y ya está Son las 5 de la mañana En mi ciudad Y vean cómo están Los putos perros Para la gente De mi fandom Les he estado diciendo Que esta semana He tenido problemas para dormir Son estos hijos de puta Que no paran de ladrar Son las 5 de la mañana Estoy grabando este extracto Justamente No lo estoy grabando en directo Por dos razones Primero porque hay que aprovechar La vilaridad del momento Y segundo Porque tengo que aprovechar La noche No he podido dormir Escuche O sea Toda la puta sinfonía De perros No puedo dormir Es imposible Y no son míos Porque si ya dijeron Ah, cuida bien a tu perro Los putos perros no son míos Son de los vecinos ¿Qué coño voy a hacer? Por eso cuando digo Lo voy a vender a los chinos Y que vienen de ofendidos De ahí tartaja Porque dice eso Hijos de perra Son las 5 de la mañana Literalmente hijos de perra Son las 5 de la mañana Y no se callan Los hijos de puta En serio ¿Cómo coño voy a dormir? Obviamente que voy a querer Vendérselo a los chinos Estos desgraciados No dejan dormir Yo no me explico Cómo vergas Los hijos de puta De los vecinos Logran dormir Con estos cabrones Ladrando a las putas 5 de la mañana En domingo hermano En domingo 5 de la mañana Y no se callan La puta madre Tartaja explota Junto con el chocas Y lo hago desde la cuenta alter Para no mandar a la gente detrás Tío Tú imagínate que yo pongo Alguno de esos tweets Desde mi cuenta main ¿Qué es lo que creéis Que hubiese pasado? ¿Qué es lo que creéis Que hubiese pasado? ¿Entendéis? ¿Qué es lo que creéis Que hubiese pasado? Yo no quería fomentar eso No lo quiero fomentar No lo quiero fomentar Y menos en Twitter Una cosa es que yo conteste Aquí a la tía Que dice que me quiere romper los dientes O alguien así Aquí en directo Y otra cosa es que yo ponga tweets Que quedan ahí El tweet queda ahí Y lo puedes ver dentro de un mes O dentro de un año O dentro de cinco Es mucho más duro Ese punto es Hasta si Es entendible Pero eso no justifica Nada Lo que hizo Lo he hecho por esa razón Os lo prometo Tío Lo he hecho por esa razón La única razón Porque yo podría poner eso En mi cuenta main Y no pasaría nada Si no he puesto Que le deseo a alguien Que le atropelle un puto coche Y que luego se coma en el cadáver No he puesto eso Le he puesto a un gilipollas Que era un puto gilipollas A un su normal Que era un puto su normal Y punto A gente que estaba toda En hilos de mierda Criticándome y metiéndome mierda Todo el mundo Todo el mundo Que estaba en esas putas cuentas Era gente de mierda Gente de puta mierda Y que se merecerían mucho más Se merecerían que les contestase Desde la cuenta main Pero no lo hago No lo hago porque no me sale De los cojones Ya está tío Pero eh Que la peña se lo tome bien O se lo tome mal Espero que haya muchos memes Espero que haya mucha diversión Y lo subo Memes Hay un putazo de memes Y punto Yo no lo voy a ver de otra manera Yo no lo voy a ver de otra manera Pero espero Que la peña por lo menos Valore el que lo haya hecho Desde otra cuenta En esos putos comentarios Este comentario de aquí Se me hace increíblemente Ridículo por parte del chocas Espero que aprecien ¿Cómo dijo exactamente? Que valoren No, que valoren Que valoren el hecho De que no lo haya hecho Por la main ¿Sabes? Es como de Ah güey Gracias por mentarme la madre Con una cuenta pequeñita Y no con una cuenta grande Que pinche detallazo Gracias Se aprecia Que también Hay que entender El lado del chocas Un poquito Que repito No lo estoy justificando Pero hay que entender Un poquito El lado del chocas Le están mentando a la madre O sea Le están diciendo Pendejada y media Le están insultando Le están diciendo Tontería y media Obviamente Que va a querer contestar Entonces Contesta Es un tema Raro Extenso Turbio Que requiere De mucha empatía Por ambos lados Aunque el hater No merece tanta empatía La verdad Pero Es un tema Que requiere De mucha empatía El chocas La cago Eso no tiene Discusión Si quieren ver el clip Lo encuentran en YouTube No quiero que el extracto Me quede tan largo Tampoco Y no quiero que me metan Un strike Aunque bueno Mostrando esto Ya me lo pueden meter Pero no hay Esto no se justifica De ninguna manera De ninguna manera Esto se justifica Se entiende un poco Pero El chocas La cago Sin duda alguna Pero Aún así Espero que ese camino Que el cabrón construyó Se pueda aprovechar Y se pueda seguir Construyendo Metió la pata Muy cabrón O sea Lo que el chocas Tuvo que haber hecho Fue simplemente Admitir la cuenta Y O sea Admitir que él tenía la cuenta Y De cierta manera Tomárselo con humor ¿Sabes? Y aclarar las cosas Simplemente O sea Porque aquí lo que quiso hacer Al menos A mi forma de verlo Es que quiso quedar arriba ¿Sabes? Lo que le gusta Al chocas Es quedar arriba ¿Sabes? Cuando él contesta No solamente contesta Porque te lo mereces Sino porque busca Quedar arriba ¿Sabes? O sea Es lo que él quiere Es quedar como el chingón Quedar como el güey Que tenía la razón Como el güey Que dio la contestación Correcta En el momento En el momento correcto ¿Sabes? Y en esta ocasión La cago Queriendo lograr eso Porque quedó mal Güey O sea Fíjense las palabras Que está diciendo Que valoren el hecho De que no les Que no No les Putos perros En serio Los odio Que valoren el hecho De que no les contesté Con la main Y que no sé Que es como que güey Eso no es una respuesta Eso no es una contestación O sea Que chingados Mejor Como dices tú O sea Cállate la boca Sí Admite Sí La cuenta es mía Porque no les quiero Dar publicidad A los putos haters Con la cuenta main Y porque muchas veces Me quiero desahogar Y para no desahogarme En la main Para no crear Salseos innecesarios O para no darles publicidad Utilizo la secundaria Para tirarles mierda Y quedarme más a gusto Porque el streamer También necesita eso Cabrones O sea Y más los grandes O sea Ocupan pinche terapia Ocupan que los escuchen Ocupan desahogarse Porque es mucha La mierda Que les llega Yo soy un canal pequeñito Que apenas va a llegar A los 50.000 suscriptores Y la cantidad De mierda Que me llega No jode Porque yo al silenciar Me deshago de eso Pero Si lees comentarios Y es como De ah wey Ni siquiera estoy hablando De eso Que estás mamando O cabrón Ni entendiste el punto Del video Y estás tirando mierda A lo idiota O es simplemente Un hater Que es hater Y ya está Y es como De ah wey Chinga tu madre ¿Sabes? Digo No me afecta tanto Porque soy un canal pequeñito Porque son poquitos Porque a mí La técnica de silenciar Me funciona de putísima madre O sea Ojalá poder silenciar A los putos perros La verdad Pero les digo A mí la técnica De silenciar Me funciona muy Ay que vengan los chinos Por favor La tercera es la vencida A mí la técnica De silenciar Me funciona bien Gracias Y no he tenido problemas Por ese lado Pero yo quiero suponer Que streamers grandes Como no estoy en esa posición No estoy en la posición De un Alka De un Dead De un Rubius De un Auron De un Chocas De un Hijo Juan De un Juan Guarnizo De un Mariana Como no estoy en la posición De esos cabrones Que mueven una cantidad Ingesta de haters Por cuestión de números Y de probabilidad Y estadística Por eso les digo Que es necesario empatizar Porque no estás En la posición de ellos No estás leyendo La mierda Que les dicen a ellos No estás viviendo Lo mismo que ellos Tú estás Nada más experimentando Una pequeña Situación Específica De todo lo que Pasa en el día O en la semana O al mes O en el año Entonces Por eso les digo Esto es una situación Un poco compleja Que sí Que el Chocas La cagó Y que no hay justificación Pero que sí Hay que entender Ambas partes O sea no es Simplemente Ah pinchichocas Eres una mierda Chinga tu madre O sea no O sea también Hay que entender El lado del streamer También es persona También siente También sufre También ríe También llora También come También caga También duerme Aunque los putos perros No se lo permitan Pero al final del día Es persona también Que no son los modos Y no son las formas Sí te entiendo Perfectamente Y con Diego Estoy de acuerdo En ese aspecto Aunque yo soy De las personas Que normalmente Los modos Y las formas Le chupan un huevo Siempre y cuando El contenido Sea el correcto Y en este caso El contenido Tampoco fue el más correcto Entonces por eso Es que Lo del chocas No tiene justificación Es entendible Algunos puntos Algunos Algunos enfoques Algunos ángulos Pero de ahí en fuera La cagó Se vio bastante lamentable También El simple hecho De que esa cuenta Se encontraron tweets En el De que el chocas Básicamente Se la estaba chupando El solo Eso es realmente Patético ¿Sabes? O sea Viniendo de alguien Del tamaño Del chocas Alguien que siempre Está diciendo Que el mental Que soy Que soy el cabrón Que ya soy El número uno Y que me dejo La piel en esto Y que doy En la puta alma Aquí la chingada Es como de Güey Que llegues al punto De utilizar una Multicuenta Hasta pastarte Y chupártela Huevos Y chupártela A ti solito Te ves bien lamentable No es necesario Eres el puto chocas Hermano Que llegaste a Top uno Suscripciones No sé si a nivel Puto mundial O hispano No sé Pero que el cabrón Llegó a ser una Pinche barbarie Y rompió un récord Así Enfermizo O sea Güey Eres el puto chocas Que necesidad tienes De hacer esa madre O sea Te ves ridículo Te ves patético Y se escucha mal Y Le estoy tirando Al chocas No me gusta mucho Tirarle streamers Porque ya saben Que a mi me gusta Llevar el chisme De manera tranquila Pero es la Es la realidad O sea Se vio muy triste Muy lamentable Muy patético Y Y ojalá Esto le ayude a aprender Otra cosa Es que yo recuerdo Que el chocas Había dicho Que en marzo Se iba a ir De descanso Estamos en marzo Y creo que Creo que el güey No se fue de vacaciones Creo que se tuvo que haber ido De vacaciones Para evitar esta madre Pero bueno Como les digo Al final del día Somos personas Hacemos bien Hacemos mal La cagamos Aprendemos Esto pues fue Un gran tropiezo Por parte del chocas Esperemos que le funcione Para crecer más Como streamer Como persona Que desarrolle Un mental más grande Que esto le ayude A que su piel De streamer Se vuelva más gruesa Se inmunice más En contra del hate Desarrolle técnicas Diferentes Para sopesar El hate Una resiliencia más grande Y todo ese tipo de cosas De ahí en fuera Creo que Mi opinión Quedó bastante bien resumida Es más extensa Porque el tema Les digo Es amplio Turbio Y necesita un entendimiento Así cabrón No es enchilamesta gorda Pero bueno Para cuestión de chisme Y dar mi opinión Creo que queda perfecto Yo creo que va a durar Más de media hora Este extracto Así que Espero lo disfruten Por favor Compártanlo Dejen su like Suscríbanse Si no están suscritos Y nos vemos en el próximo Chao Chao Que se jodan Los putos perros De mierda Dejen su like